La Fase Ibérica de la Alcudia la hemos conocido a través de fundamentalmente sus esculturas y su cultura material, la cerámica. Pero nos faltaban argumentos, nos faltaban fuentes, urbanismo, estructuras, muros para llegar a comprender de qué tipo de asentamiento estábamos hablando. Con el proyecto Damas y Héroes nuestra idea era precisamente ir tras la iliqui ibérica y a ello hemos dedicado ya tres campañas. Esta es la cuarta campaña de excavación en este sector 11. Porque en este sector es donde apareció, metro arriba, metro abajo, la célebre Dama de Elche, que no es otra cosa que una urna cineraria y que sería para la posteridad ocultada o amortizada en lo que ahora nosotros podemos argumentar que fue una muralla.